¡Hola viejos sabrosos con olor a queso! Soy yo, tu gratinado tío Streamplay. Y ahora que ya llevamos mucho tiempo con este juegazo llamado Genshin Impact, ahora es más que obvio decir que esta supuesta copia de Zelda es todo un éxito, ya que este juego ha recaudado toda su inversión en tan solo dos semanas, y sigue siendo un juego bastante sonado después de mucho tiempo, sin decir que los creadores deben estar nadando en estos momentos en dinero después de tanto éxito. Y es por ello que hoy quiero hablarles de por qué este juegazo llamado Genshin Impact funciona. No voy a permitir que me existe este nuevo viejo sabroso. Número 1. No fue un juego que abusó del hype. Si hay algo que odio de la industria de gaming es que te anuncien un juego que realmente me dé muchas ganas de probarlo, pero te lo anunciaron con años de anticipación o con fechas improbables de cuándo sea su lanzamiento, y eso realmente me calienta muchísimo, en el mal sentido de la palabra, ya que no hay nada que me moleste más que me anuncien un juegazo con fechas poco claras. Desde mi punto de vista, Genshin Impact no abusó de su hype. Anunció el lanzamiento del juego con cierto tiempo, pero tampoco no exagerado. Pero algo que me agradó muchísimo es que se sacó una beta para que mucha gente pudiera probar el juego, y así pudieran decirnos con claridad de qué trata este juegazo en un isekai mágico de fantasía al estilo anime. Y la verdad me pareció una buenísima idea, ya que en el momento en el cual ya salió, pues ya teníamos información buena, y no nos estuvieron teniendo una expectativa tan elevada. Eso me pareció muy bueno, que no abusen con el hype. Ya que su tío Streamplay ha tenido muy malas experiencias donde le han anunciado juegazos, donde simplemente te hablan de teoría y animaciones, de cómo va a ser el juego, y a la hora de la hora no cumplen nada de lo que prometen. Entonces por eso me gusta que un juego salga lo más pronto posible, sin tanto anuncio, para que pueda tener con claridad pues qué rayos me están ofreciendo. Y esta vez me ofrecieron algo que sí cumplieron. Número 2 Es multiconsolas. Esta es una de las cosas más fuertes que tiene este juego. En lo personal, su tío Streamplay es un gran fan de Fire Emblem, Zelda y Pokémon, pero desafortunadamente son franquicias exclusivas de Nintendo. Y aunque me gustan muchos esos juegos, no pienso gastar un dineral en una consola para jugar solo 3 juegos. Y eso ha sido de por qué prefiero más jugar en PC que en consola, ya que en cierta manera jugar en PC me permite tener la mayor cantidad de juegos posibles. Y además, pues no tengo otras consolas porque, jajaja, soy pobre. Pero regresando con Genshin Impact, este juegazo de estilo anime no está vendido a ninguna plataforma, y eso permite abarcar todo el público gamer, sin excepción. Hasta incluso este juego lo probé por primera vez en un smartphone, antes de que lo probara en una PC. Y la verdad me gustó tanto que después lo pasé a jugar a PC. Es decir, esto es algo que me gusta mucho de Genshin Impact, ya que no te obliga a estar casado con una plataforma, con una consola, con una PC, un smartphone en particular. Número 3 El diseño de sus personajes y toda su historia de fondo. Creo que aquí está uno de mis puntos favoritos. Este juego tiene un equipo artístico soberbio. Muchos personajes que se han diseñado están muy bien trabajados, además de sus deliciosas waifus. Y también me gusta mucho el diseño de los personajes masculinos, ya que son todos unos papuchos. Ah, sí, ya te dije que este juego tiene unas waifus bien ricolinas. Y la divertida historia que hay en todo este juego. Y ya hablé de estas waifus porque, jajaja, sí, que me encantan las waifus. También, otro aspecto estético del juego son los ataques elementales de muchos personajes que son una gozada de ver. Y por más veces que veo sus animaciones, no creo que me puedan aburrir. Además de que sus historias y sus interacciones con otros personajes le dan mucho carismo a cada uno de ellos. Haciendo muy fácil que, pues, te encariñes con todos ellos. La verdad, este es el punto más fuerte de todo el juego. Ya que las misiones que más disfruta su tío Streamplay es cuando interactúas con otros personajes. Si ya has jugado juegos donde usas personajes ya prefabricados con sus propias historias, sabrás muy bien a qué me refiero. Ya cuando le agarres cariño a un personaje ya es demasiado tarde. Es muy posible que te enamores de él en el buen sentido de la palabra. Número 4 Es un juego free to play. Aunque es cierto que el principal negocio del juego es la venta de protogemas y, por ende, comprar personajes, a la hora de la hora no es obligatorio gastar dinero en este juego. A mí me pareció que una de las cosas más brillantes de los creadores de Genshin Impact fue esto mismo. Que no te cobre ni un solo centavo para poder instalar y jugar el juego. Y que no haya ningún punto a la historia donde tengas que pagar. Es decir, que no te pase un ejemplo como World of Warcraft donde para avanzar en la historia tienes que estar comprando expansiones y expansiones. Además de las mensualidades. Yo sé que hay unos puntos donde puedes estar pagando tus mensualidades con oro pero no quiero tocar ahorita el tema de World of Warcraft porque está ahorita muy polémica la cosa. Aunque es cierto, esta compañía tiene como objetivo que la mayor cantidad de gente posible pague dinero para sostener todo este juego ya que hay servidores y expansiones y nuevos personajes y nuevos gráficos y nuevos mapas que pues todo eso pues cuesta. Y aunque es cierto que el juego, su principal inversión ya fue cubierta en las primeras dos semanas de su entrega que la verdad fue rapidísima su recaudación de dinero esta compañía tiene que estar pagando salarios pues para hacer cada vez más y más contenido nuevo. Y a la hora de la hora estoy viendo que estadísticamente hablando un 40 o un 60% de usuarios juegan al free to play totalmente este juego. En realidad es menos del 10% de los usuarios los que realmente gastan una buena cantidad de dinero. Es decir, es gracias a este 10% de usuarios que se sostiene este juego. Entonces en cierta manera estás teniendo que uno de cada 10 jugadores son los que hacen que este juego sea free to play. Pero realmente si tú eres paciente y le dedicas su tiempito a este juego puedes obtener cosas muy divertidas. Además de que ya lo he dicho, no te conviene tener en cierta manera todos los personajes del juego ya que cada personaje si lo quieres usar tendrás que levelearlo, equiparlo, obtenerle armas, artefactos y a la hora de la hora pues toma su tiempo. Y muchos han argumentado que Genshin Impact como es muy similar a Legend of Zelda pues en cierta manera Genshin Impact es como el Zelda del pueblo. Es decirlo, el Zelda que pues la mayoría de la gente no pudo acceder a comprar. Entonces ese es un punto adicional si siempre has querido jugar un juego similar a Zelda pues Genshin Impact la verdad te va a encantar viejo sabroso debes probarlo. Número 5 No es un juego ultra competitivo Sin duda has probado juegos donde es imposible ser un jugador decente si no le dedicas muchísimas cantidades de tiempo al juego. Es decir que hay muchos juegos free to play que si no practicas pacientemente cada día pues te harán papilla en las partidas online o te masacrarán por manco. Para mí Genshin Impact se ha vuelto un refugio en estos ambientes tan tóxicos ya que tiene una de las mejores comunidades que he visto en toda mi vida. La verdad yo nunca he conocido una comunidad que sea tan amable o tan buena onda o que te tenga tan buen sentido el humor ya que hay juegos competitivos donde los jugadores se ponen muy sensibles como si fueran fanáticos religiosos cuando le criticas algo a su personaje o algún aspecto y se ponen bien psycho killers. Y aquí no aquí la gente simplemente disfruta el juego y acepta que hay gustos de todo tipo. Además de que también hay MMOs donde yo he jugado donde aparece el típico chino multimillonario o el japonés que es Hikikomori y vive en el sótano de sus padres que puede dedicar un montón de horas al juego y por ende terminan ultra equipados ultra leveleados y te terminan masacrando cuando juegas en el PVP. Esto no pasa en Genshin Impact. Genshin Impact tiene un limitador que es la resina que en cierta manera en cierto grado es polémica pero a su vez gracias a la resina eso ha permitido que no aparezcan jugadores adictos que terminan siendo los mejores gracias a que pues se encerraron por horas y abandonaron todo el lazo con otro ser humano. No digo que no me gustaría que a futuro aparezca el modo de PVP es decirlo jugador versus jugador pero a mi me gustaría que si llegaran a hacerlo tenga algún formato de balanceo donde los jugadores ballena o los jugadores que gastan dinero los jugadores adictos pues no te derroten simplemente por el hecho de ser mas adictos o tener mas dinero que tu. Pero si tu quieres buscar un juego donde ya estas harto de los ambientes ultra competitivos y toxicos pues Genshin Impact es mas que recomendado si tu quieres darte un descanso. Número 6 No tiran todo el contenido de golpe aunque no niego que hay veces donde uno siente que tardan un poco en crear cada región en este juego no puedo negar que la tardanza vale la espera ya que se nota el esmero de sus mapas y la arquitectura de cada una de estas culturas. ¿Cuántas veces has jugado un juego con una temática increíble que después de terminarlo solo lo repites uno o dos veces para después abandonarlo? Ya que aunque hay enfermos mentales que se terminan una región en 5 minutos yo me pongo en modo turista disfrutando cada una de sus misiones ya que se que este juego va a ser entregado parte por parte en cambio en Genshin Impact yo siento que estoy pasando cada día de la aventura en tiempo real además de que el jugar en un festival o un evento realmente siento que estoy en una feria digital ya que se que esas misiones solo duraran un tiempo determinado y las disfruto al máximo aunque no sean las mejores misiones del mundo como se que no tienen un tiempo permanente hace que las valore al máximo. He conocido a muchos de mis seguidores que me han dicho que han disfrutado mas el sistema del housing que el estar jugando las aventuras ya que eso les ha permitido poder entretenerse en esos tiempos donde entre comillas falta material o contenido para la siguiente aventura y eso es algo que me divierte muchísimo ya que yo también valoro mucho el sistema del housing es decirlo el sistema de Sims Impact o Casitas Impact ya que esos son como detallitos que me alegra mucho que hagan los creadores. Número 7 Su estética anime y su historia en general Hay algo que amo a los juegos con estética anime y es que saben añejarse muy bien estéticamente. ¿Cuántas veces has jugado juegos que en sus tiempos te parecieron sus gráficos como el límite de la capacidad visual pero tiempo después te parecen cutres esos gráficos? Pues yo creo que ese es el encanto de los gráficos del estilo anime ya que pueden pasar muchos años y no se perderá el encanto además de que este juego tiene una historia muy bien definida no se me olvida que antes jugaba MMOs y me enfrentaba a jefes que hacía misiones sin prestar atención en qué pasaba en el mundo es decir derrotaba a jefes que ni cuenta me daba de por qué eran villanos o por qué debería haberlos derrotado aunque después leyendo libros o el lore del juego pues me daba cuenta que su historia era magnífica pero que a la hora de la hora no te lo sabían plasmar bien en las cinemáticas de esos juegos en cambio en Waifu's Impact pues claro que me encariño con su historia y aunque sé que no es la super historia más profunda que he visto en toda mi vida pero también no puedo negar que está muy bien armada y en algunos puntos sí me entran sentimientos muy profundos de lo bien ejecutada que es la trama la verdad es muy pero muy fácil encariñarte con todos sus personajes y con toda la historia en general además de que yo creo que toda esta historia y toda esta trama solo podría encajar en una aventura al estilo anime y la verdad yo que soy fan de los isekais pues su tío streamplay es muy feliz con esta saga y esas son mis razones de por qué creo que Genshin Impact funciona en general es bellísimo y bueno viejos sabrosos eso fue todo por hoy soy yo tu riquísimo tío streamplay si te gustó este video no te vayas de aquí sin dejarnos tu riquísimo like y tu suculenta suscripción al comentar en estos videos me ayudas más de lo que tú crees soy yo tu viejo sabroso tío streamplay nos vemos en la próxima chao